Y estamos llegando al final de esta extraordinaria experiencia que ha resultado el foro ICEX, primer foro ICEX, y fíjense cómo vamos a llegar al final, aparte de que completos de experiencias y conocimientos transmitidos y compartidos con la consejera delegada Alma, consejera delegada de ICEX Alma de este foro, que es Elisa Carbonell. Elisa, ¿cómo estás? Aparte de agotada, supongo. No, hombre, esto es un chute de energía, lo que no tengo es mucha voz. No me extraña nada. ¿Recuerdas cómo empezábamos a hablar hace algunos días de este foro ICEX? ¿Era un día? ¿Decenas de países? ¿Decenas de contactos? Centenares, podríamos decir. Bueno, ha habido 250 reuniones bilaterales, digamos que oficialmente registradas, pero luego obviamente el efecto encontronazo y yo creo que de aquí salimos todos con esta voz, porque si en un evento de networking, o sea, sales con la voz impecable es que no has estado, ¿no? Eso sin ninguna duda, porque ha sido un evento de networking eficaz, eficiente y original. Relevante, relevante. Irrelevante. Ahí podemos buscar las calificaciones que podríamos poner a este foro. Venga. Chimo Ortega está a mi lado, que está ayudándome, bueno, junto con todo el equipo de Capital Radio en este programa. Hemos estado todos hoy. Nueve horas directas de radio, un auténtico hito también para nosotros, una experiencia extraordinaria. Ponle calificativos al foro, Chimo. Inesperado. Inesperado. Fíjate que las expectativas eran altas, pues es inesperado. Todo el talento que ha habido aquí y todo ese talento que quiere salir fuera, a mí me ha resultado inesperado. Esa inquietud empresarial que hemos visto en estos pasillos todo el día, porque decía el 250 encuentros, Elisa, pero ¿y el networking? Si esto ha sido el ejemplo puro del networking, si lo tienes que definir, coges una imagen del foro y dices y sale. ¿Es verdad o no? A ver, a mí, un indicativo de que ha sido de gran interés, valor y relevancia para las empresas españolas es que se habían inscrito 1.200 y está muy bien y generalmente llegan y la primera mitad del día se ven los pasillos llenos y mucho movimiento, pero es que son las seis y media de la tarde de julio, recordemos que estamos en Madrid con las terracitas y tal, y todavía está, el IFEMA está lleno de empresarios. Sí, es que están las mesas llenas, pero es que están los pasillos llenos. Trabajando. Exacto. Trabajando, conectando, conectando, hablando con los 26 consejeros económicos y comerciales que han venido de todas partes del mundo, analizando en profundidad los mercados, las oportunidades y, bueno, a mí otra, a mí me ha parecido apasionante e inspirador, tanto por el nivel de las empresas que han participado, o sea, cómo ha sido el vídeo del lanzamiento del cohete Miura, que estábamos todos así agarrados a la silla, ¿verdad? Y cómo ha sido el ring de los mercados, pero bueno, lo hemos transmitido en directo, se imagino, nuestros oyentes lo estaban viendo, seguro, porque claro, se observaba que iban vestidos tuneados, como se dice ahora, los consejeros de ICEX por todo el mundo, el de México con la máscara y envuelto en la bandera mexicana, el de India también con el atavío, bueno, espectacular. O sea, hemos sido especialmente respetuosos con la cultura, pero es verdad que al final el público era el protagonista, era el que decidía quién ganaba los tres rounds que han tenido los consejeros, y entonces queríamos que cada uno tuviera un elemento identificador con su mercado, ¿no? Y ha sido, porque cada uno expresaba la fortaleza del país que representaba las fortalezas. Eso es, eso es. Cuando haces un foro tan largo, vosotros habláis de las nueve horas que estáis retransmitiendo, que son las que llevan las empresas aquí, pues claro, a la hora de comer y después se hace un poco cuesta arriba. Sobre todo la vuelta. Y entonces por eso queríamos organizar algo que fuera fresco, dinámico, que no fuera una explicación más de los distintos mercados y las distintas oportunidades, sino que fuera dinámico. Además yo creo que como nos hemos divertido y ha sido tan visual, además de tener información sustanciosa, yo creo que las empresas se han quedado muy bien con los mensajes y las oportunidades. Y además en mercados en los que a lo mejor las empresas españolas no están aprovechando todas las oportunidades, como ha sido el caso de Australia, que además ha ganado. ¿Qué ha ganado? Ha ganado el combate. A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo defendían, metidos en esa dinámica de concurso, cómo defendían las oportunidades en sus mercados, pero el conocimiento que tenían de nosotros, aquí todos se te han preparado muy bien. Sí. Y a mí, otra cosa que ojalá haya trascendido es que esa pasión con la que se han subido al ring, al cuadrilátero y han defendido sus mercados, al final es la pasión. Primero, que hemos puesto todos para organizar este foro, que como se ha repetido muchas veces, es el resultado de haber escuchado a las empresas que nos decían que era necesario, y ha sido un foro donde hemos querido también escuchar a las empresas. Y también la energía que ponen los consejeros económicos y comerciales de la red, que son más de 100, a la hora de defender los intereses de las empresas españolas que están en sus mercados. A ver, esto es lo importante seguramente al final de todo, Elisa, porque estamos hablando no de la idea de la economía circular, sino de en qué consiste el servicio público o cómo pueden las empresas y las instituciones del Estado ayudar a sus ciudadanos y a sus empresas. Y eso es lo que hoy hemos visto aquí, que efectivamente no solo se les han mostrado las oportunidades, quizá donde las empresas no las veían, han descubierto, ha sido un día de descubrimientos, sino que también ha habido una escucha muy intensa a las empresas. Esa magia hasta ahora no la habíamos encontrado en foros en los que normalmente se plantea un programa, una agenda en la que alguien habla y otros escuchan. Aquí no, aquí ha sido en las dos direcciones todo el tiempo. Es que a mí cuando me preguntan por ICE, yo suelo decir, bueno, lo primero es que nosotros impulsamos la prosperidad a través de la internacionalización y cómo lo hacemos es a través de la expansión, en todos los sentidos, geográfica, pero también mental, de conocimiento, expansión de productos, de canales, a través del diálogo. Nosotros tenemos que escuchar continuamente a las empresas para entender sus necesidades, los riesgos que asumen a la hora de internacionalizarse y ser capaces de adaptar nuestros productos a sus necesidades. Es que si no, perderíamos relevancia y eso no puede ser. Y por último, por supuesto, dinamización. Creo que este foro ha sido eso. Ha sido expansión, ha sido conversación y ha sido dinamización. Y ha sido el primero de una serie porque ha sido un esperado, efectivamente, como decía Chimo. Y nos da la impresión de que se han quedado con ganas de más los asistentes. Seguro. O sea, estamos en la fecha muy propia para hablar del pobre de mí, de San Fermín. Que es que ya se ha acabado, pero que nos consolamos sabiendo que estamos más cerca del próximo foro, que será efectivamente en 2025, también en julio, apúntenselo probablemente segunda semana de julio, porque hemos testeado con las propias empresas, que es una fecha que, bueno, que les casa muy bien, porque ya primera semana objetivos, ti, 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 reporting y demás, cierre de ser mestre. Segunda semana de julio todavía no se terminan de ir de vacaciones y ya están más tranquilos para poder venir y aprovechar al máximo lo que el foro tiene que ofrecerles. Y además tienen tiempo luego de digerir todo lo que han visto en el foro. En la playa también, ¿no? El desafío está lanzado. Cerca del 90% de las empresas españolas no exportan. Así que el campo de oportunidad es inmenso. Hay muchas, muchísimas, ¿no?, que pueden exportar y aún no lo saben. Bueno, y muchas también que no saben que ICEX está para ayudarles y que juntos vamos a llegar más lejos. Exportar más y mejor. A una empresa que no exporta, y estamos hablando efectivamente del 90%, Elisa, ¿por dónde debería empezar a mirar si puede hacerlo? Vamos a acabar con consejo práctico para hacer honor a lo que ha ocurrido aquí hoy. ¿Dónde debería empezar a mirar? Siempre lo digo, desde la escucha a las empresas y a lo que les quita el sueño, hay tres puntos de dolor fundamentales, que son, en primer lugar, la inteligencia de mercado. Debería empezar a mirar a través de la red de oficinas comerciales qué mercado se ajusta más a su propuesta de valor, qué mercado se ajusta más a sus capacidades de dar el salto por proximidad, por facilidad, porque pueda tener socios locales que le ayuden a dar ese salto, ¿no? Primero, inteligencia de mercado. Segundo, contactos de calidad, que es lo que hemos hecho aquí hoy, ¿no? Inteligencia de mercado, contactos de calidad. Posibles socios, posibles partners locales. Eso también a través de este tipo de eventos que organiza ICEX, ferias y demás. Y luego, por otro lado, talento para la internacionalización. Es decir, al final, internacionalizarse es asumir riesgos y cuanto mejor preparado estés tú y tu equipo, pues hacemos el de-risking juntos, ¿no? Y todo eso, pues son servicios que ICEX pone a favor de las empresas. Pues llegamos a este punto en el que los agradecimientos es lo cortés. Y algo más que lo cortés, ¿es lo justo o lo que deseamos hacer? Porque haber podido colabairar humildemente con ICEX a dar proyección a este foro, ¿es un orgullo para Capital Radio estar ahí al lado? Oye, pues me alegra que digas eso porque yo no quiero clausurar, digamos, este foro con esta entrevista sin dar mi más profundo agradecimiento al equipo, al equipo de ICEX, que en un tiempo récord hemos organizado de una forma unida, conjunta y trabajando todos, arrimando el hombro con un montón de ilusión, pues este foro. ¿Qué ha sido este foro? O sea que... Pues gracias a todo el equipo de ICEX, gracias a Elisa Carbonell, consejera de Algarada ICEX, su alma. Déjame dar un agradecimiento especial a Mónica Algaba, que ha sido también alguien que nos ha ayudado mucho. Y a todos nuestros oyentes por habernos acompañado ahora y en lo que viene después. Y a vosotros también, ¿eh? Y a nuestro equipo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Capital Radio.